¿Tú también has podido respirar? Sí, a tomarme un analgésico que se aguanto. Ya. ¿No te pasa nada más? ¿Te parece poco tener la pierna así? Me parece que eres una cabezota y que te has cogido el alta antes de tiempo. Y además te pasa otra cosa, que llevo tiempo dándome cuenta. No sé de qué me estás hablando. ¿De qué te has enamorado? ¿Me lo vas a contar o no? Eso no es verdad. Voy para adentro. A mí también me ha puesto mucho admitir que estaba loca por Héctor. Pero cuando pasaba un largo, me ponía nerviosa y se me caía todo. Ali, que no me vas a sacar nada. No pienso decirte que... ¿Qué te has enamorado de Ariana? ¿Tanto se nota? ¿Ella no sabe? No. Y no pensaba. No sabía si sería capaz de decírselo nunca. Hoy pensaba... Que no sé. Hoy pensaba quedar con ella y... ¿Qué te da miedo? Que se ría de mí. Que le parezca... Que le parezca patético. Que estropeemos los amigos que somos. Que... Paula... Creer a alguien nunca es ridículo. Es precioso. Y una palabra de espada también. Baja. Vamos a ver...